Hola, soy Lucas y junto a Manuela, mi hermana, fundamos Baymaría. La idea nació en un viaje al sur de Chile, a sector Cargüello, donde yo conocí a una gringa amiga, 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 podría ser mi madre. Y ahí fue que probé una receta que ella tenía, probablemente de sus padres, de sus abuelos, de unos pepinos dulces increíbles. Y después de un tiempo llegó mi hermana de Buenos Aires, que ahora es mi socia, y me dijo, oye, si hacemos este proyecto, pero más en serio. Y fue así que nació Baymaría. Empezó a ofrecerle a los locales que nos parecían interesantes, donde se podía vender este producto. Y en seis meses estábamos en 60 tiendas, a la gente le empezó a encantar el producto. Baymaría viene de mi sobrina, María, que es la hija de mi hermana Manuela, que es mi socia, que ya justo nació cuando estaba empezando el proyecto. Nos parecía un nombre muy chileno, muy bonito, a los dos nos gustaba. Y también está esa mezcla entre los picles, el Baymaría, como esto medio gringo, porque la receta es medio gringa, y el María, que es totalmente chileno. O sea, las Marías son miles. Yo los invito a todos a emprender, en verdad, porque encuentro que es lo que más incentiva, como la vida, en el fondo. Como decir, oye, quiero hacer algo propio, hacer algo y que a la gente le guste lo que yo hago, no lo que me pide la gente, en el fondo. Es un desafío y es súper interesante. Manuela, ¿están grabando? La cebolla es mi favorito lejos. Bueno, nosotros, desde el día uno, supimos que queríamos hacer un producto que tuviera la menor huella de carbono posible. El vidrio es un material mucho más noble. Nosotros buscamos también esta transparencia como empresa, que la gente nos vea como también el producto a través del vidrio. La idea es que esté en todas las casas y que la gente lo vuelva a utilizar para poner sus legumbres, para llevarse la colación a la oficina, para lo que quiera. Somos Baymaría, elegimos vidrio.